Desde el año 2017 se tiene una tendencia a la baja en el número de nacimientos de madres adolescentes de 10 a 19 años registrados en el subsistema de información sobre nacimientos y una disminución en el porcentaje como se muestra a continuación. En el 2017 con 8,985 nacimientos, en el 2018 con 8,182, 19 con 7,512, en el 2020 con 7,035, en el 2021 con 6,428 y en el 2022 con 5,936 nacimientos. Como se puede observar, del 2017 al 2022 el embarazo adolescente se ha disminuido en 22.2%. El embarazo en adolescentes es considerado de alto riesgo por todas las posibles complicaciones a las que se enfrentan en esta etapa de vida, las cuales van desde su salud, educación, trabajo mal remunerado, pobreza, limitaciones en su proyecto de vida, hasta una posible muerte materna. En el marco del Guía Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes, con el objetivo de orientar y sensibilizar sobre la importancia de la prevención a través del autocuidado de su salud sexual y reproductiva a través de los servicios de salud, se intensificaron acciones del 25 al 29 de septiembre en los servicios amigables, unidades de salud y planteles escolares.